Oh Señor, Tú me sacaste del mundo donde vivía, me cubriste con Tu sangre, me llenaste de Tu vida, vida nueva Tú me dabas, en la cruz cuando morías, esa cruz en el Calvario, donde Tú diste Tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber, beber de Tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber, beber de Tu agua viva, agua que quita la sed. quita la sed, yo soy el agua de vida. Ven a mí, yo te daré, el que beba de mi agua, nunca más ya tendrá sed. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber, beber de Tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, haz de mí un vaso nuevo, haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber, beber de Tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso igual, saber de tu mares, eres de mis pies. Haz de mí un vaso nuevo, falo Id phía. Haz de mí otro zapijo, постоянно de tu agua que quita la sed, Haz de mí un vaso nuevo, haz de mí un vaso nuevo. Haz de mí un vaso nuevo, has de mí un vaso nuevo, haz de mí un vaso nuevo. Gracias por ver el video.